Aquí vinieron, hicieron algún ritual, los chamanes tiraron lo que al parecer es sal, sangre anulada con un aceite, rodearon el edificio. Hola, buenos días amigos, pues hoy estamos para hablar de algo muy fuerte que acaba de pasar aquí en la plaza Baja California Sur. El día de hoy amaneció el Congreso del Estado con estas, digamos, evidencias de que se realizó un ritual. Es grave porque es un edificio público, es una parte muy importante de lo que son las leyes y pues como se realizó en la sociedad. Estuve platicando con una amiga que se dedica, que es bruja, y pues sabe todos estos significados. Al parecer es de los, los artilugios que hay ahí, las alas, las llaves de esposa y el pescuezo de gallo, significa que se le está deseando mucho mal a una persona. Se le está mandando un espíritu muy fuerte a que lo ataque y hasta se le está deseando la cárcel. La verdad es que conocemos cuál es el motivo del enojo del grupo o las personas o la persona que hizo este ritual. Todos sabemos que luego en el, pues luego hay leyes que no, que no le gustan a todas las personas. Lo que sí que hay que estar pendientes de, de la persona que fue dirigido a esto, pues que tenga cuidado este, nomás que tome las precauciones. Si no cree, pues ahí este, no hay problema porque ya saben, si no crees, dicen que no te afecta. La verdad, desconozco, tengo que investigar eso. El, el ahí también, este, mucho cuidado a las personas que vayan a recoger estos, estas cosas. No tocarlos porque también te pueden llevar el mal. Eh, pues hay que seguir pendientes y, y pues ver este, que está pasando. Esperemos que no se repita porque es algo, es algo muy feo, este. Porque al fin y al cabo pues son, ahí este, es un lugar público. Pues bueno, nos seguiremos pendientes a ver qué sigue pasando.